nada vamos a jugar chavales vamos a jugar otro, vamos a jugar otro nos quedan tres cambios, tres cambios para poder pasar de fase estoy preparado a una de sorpresas de la siguiente fase, madre mía, madre mía vamos a ver que la latencia no baje, vale no ha bajado durante el tiempo que estábamos ahí esperando ojito equipación del getafe, ojito, ojito hostia puta, perdón, perdón, perdón joder, como odian a Ingolán, Dybala y Mertens de la Champions de la Champions vamos a ir, soles para narrar el partido de hoy nadie mejor que Paco González madre mía, el campo como raro, como negro se acabaron la broma que empieza el partido y todo el mundo tiene que aprender de lo que puede ocurrir uf, va como un poco rápido el juego, bueno, lag y rápido, madre mía no sé cuántas skills tiene Bardi, no tengo ni idea usted sabe eliminarlo antes de seguir, la verdad que bueno, Gai, que buen desmarque Bonucci, chaval ya tienen el balón, ahora a atacar ¡Bardiii! era tu estreno, Bardi no hay duda, es corner no se ha arriesgado a tratar de cogerla peligro sobre la portería ¡Bardiii! vaya paradón, tío madre mía, que parada madre mía, que mala suerte y lo mete Gail y lo mete Gail este tío es una máquina ¡Bardiii, tío, vamos, coño, tres tiros la ha pegado al palo, la ha pegado al portero la ha dado al defensa ahí está, joder, qué golazo, chaval vaya golazo ha metido la puntería brutal abre el marcador con este tanto 1-0 Bonucci puede haber peligro en esa jugada ya no vale lo que he dicho balón para el rival sale y coge el esfuerzo ostras, le metí un pase filtrado que vamos yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón no me la ha liado pues yo que sé con un 94 de ritmo yo lo tiene bastante ritmo es que tiene solo 2 menos que Aubameyang entonces creo que no necesita más ritmo por eso le he puesto lo de físico y tiro porque si el tiro se lo podemos subir un poquito pues mira, le pegará al palo más fuerte acabo de hacer vamos ¡Vamos a la lana! ¡Vamos! vaya racha de partido ganado madre mía Adam, la lana mardi, macho no va mira, lo mete Gail madre mía madre mía que dupla vaya dupla que tenemos chavales 23 minutos 7 tiros 7 a puerta 80% de pase se viene se viene spoiler de ganar la liga chavales se viene spoiler de ganar la liga ha durado poco vamos a hacer el cambio pero no voy a jugar otro no voy a jugar otro en el mismo vídeo no voy a explicar unas cosas Gail, majo métele voy a hacer uno de estos es que tengo un huevo de estos de hecho Gail voy a meter algo vamos a ver que que le viene bien a Gail para que sea incluso mejor vamos a ver el siguiente cambio chicos vamos aquí a coger a Suarek que ha cumplido a la perfección pedazo de trabajo y metemos a Denny Rose perfecto y bueno pues os voy a sacar una cosita vale vamos a ir haciendo las cosas a no, ostras no es este este también no le tengo porque no le ojito Christian Eriksen Philip Coutinho y Gundogan ahí está el equipo chicos estos tres jugadores todavía nos queda terminar esta fase pero estos tres jugadores pueden ser de los primeros de la siguiente fase os voy a ir diciendo como veis la fase va a ir Budland se va a quedar de portero Walker en el lateral derecho se va a quedar Yagielka la vamos a cambiar por Smolin Bailey se queda Rose lo vamos a cambiar por Afili Hueta Kanté se queda y ahora viene la cosa que os tenía que explicar la formación la vamos a cambiar a un 4-3-1-2 vale es la que tenemos ahora mismo solo que con tres medios en el medio vamos a jugar Eriksen por la izquierda de medio centro pero en el lado izquierdo Gundogan de medio centro en el lado derecho Kanté en el medio del centro del campo pero cerrando atrás es decir con todas las cosas de defensa medio centro ofensivo se vamos a dejar a Coutinho y arriba vamos a seguir con este equipo de momento entonces va a haber algunos cambios quizás después hagamos más pero ese es mi objetivo primordial el que os acabo de decir así que nada chicos no nos ha durado mucho el partido hemos pegado una paliza rápida pero bueno os he explicado mis intenciones y nos vemos en el siguiente